Hola, buenos días, estamos aquí en Claxo TV, muchas gracias por tenernos. Estamos aquí porque hoy presentamos por primera vez un documental que se llama El tiempo de la hormiga. El documental trata de ilustrar el impacto que la responsabilidad de las tareas de cuidado tienen en la vida de las mujeres y creo que antes de arrancar aquí un pequeño panel con la directora Stephanie Brewster y una de nuestras protagonistas, Daniela Armenta, podríamos ver un pequeño extracto del documental. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como se puede apreciar un poco, estamos tratando de ilustrar labores muy cotidianas que por lo general se ignoran pero que toman un porcentaje muy alto de la vida de las personas que se ocupan de ellas. Gracias. 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 Súper bien, Dani, muchas gracias. Yo creo que tocas un tema súper importante ahí en el documental. Lo que nuestra directora que ahorita le voy a dar la palabra trata de hacer es ilustrar como cuidar es algo muy bello pero a la vez que puede ser muy asfixiante y como se puede volver protagonista de la vida de alguien y la recompensa muchas veces es además de amor, también un poco de precariedad. Entonces, quiero dar la palabra a usted para que nos cuente cómo logra esas imágenes, cómo pudo darle esa sensibilidad, cómo entiende ella el tema que tratamos. Hola, pues muchas gracias a Claxo por invitarnos a esta pequeña mesa. Pues sí, lo que mencionaban tanto Gaby como Dani, pasarlo a imágenes quizá fue una de las cosas o fue el mayor reto para este proyecto, porque cuando pensamos en el trabajo de cuidados, en algo que nos hace pensar en el afecto, en el amor y algo que se ha puesto sobre las mujeres, las mujeres como las que llevan eso, a la vez nos hace pensar en cómo a los hombres también se les han asignado esos roles. Entonces, todos estos conceptos que generan estas desigualdades, llevarlos a un lenguaje visual y además hacer, digamos, entender y reflexionar, que es lo que queremos a final de cuentas. El cine quizá no cambie el mundo, pero sí puede generar el primer paso para cambiar formas de ser, formas de pensar poco a poco. Entonces, la intención era poder captar en el cotidiano de 10 mujeres de la Ciudad de México, de distintos contextos sociales, distintas edades, profesionistas, algunas no profesionistas, algunas mamás, algunas no mamás, y con perfiles distintos y poder, a partir de una entrevista que trata este tema que estamos abordando, poder escuchar cómo labores tan cotidianas, labores tan… pues a las que todos estamos todas y todos estamos acostumbrados y sin embargo, verlas tanto, tenerlas enfrente, las ha invisibilizado. Entonces, intentamos a través de las imágenes, un poco quizá llevar el cotidiano con otro lente. Entonces, por eso tenemos en el documental quizá hacer una cama o lavar trastes, que puede ser una de las labores más… pues no sé, que podemos ver con incluso algo de desprecio, decir, ah, pues es lo más sencillo del mundo y sin embargo no lo es, ¿no? Y sin embargo, implica muchas cosas y cada una de las tareas de cuidado representan eso, ¿no? Entonces, esta contradicción de un gran esfuerzo, dejar unas cosas por hacer eso, cuidar a los hijos por… dejar una profesión por cuidar a los hijos y a la vez poder elegir una vida, ¿no? Poder elegir una carrera, poder elegir también el ser madre y pensar también cómo… pues cómo una familia se puede ver afectada por eso, cuando el peso a lo mejor económico en una familia pensada tradicionalmente, una familia heterosexual, pues normalmente hay toda esta expectativa también en los hombres. Entonces, ahí lo interesante de pensar, bueno, no es sólo que los hombres se concienticen, sino cuál es la responsabilidad del Estado en todas estas tareas invisibilizadas, ¿no? Entonces, creo que es un tema que abre muchas preguntas, que no resuelve completamente, pero que el poder ponerlo en un lenguaje artístico para seguir debatiendo y para seguir pensando, pues creo que es un complemento perfecto para avanzar poco a poco en esta materia. Ahora está con nosotros Mayra, Mayra también es una de nuestras protagonistas y el documental que filmó Estefaní sumaba como unas 76 horas de filmación y el documental final son 45 minutos, porque pues sabía que obviamente hay que tenerlo conciso, pero las entrevistas que les hacemos a las 10 chavas son unas joyas, porque además traen bastante que cuando lo escuchas de su voz te conmueve, ¿no? Y es conmovedor porque se está hablando de cosas, como ya dijimos mil veces, ¿no? Que son súper cotidianas y que no alcanzamos a dimensionar cómo nos invaden. En la entrevista de Mayra, Mayra tiene muchos momentos increíbles, pero dos que se quedaron muchísimo conmigo, que me gustaría que los comentara ahora. En uno de ellos Mayra nos habla de cómo años de labores de cuidados tuvieron un efecto en la salud de tu mamá, de todo este rollo de estar lavando, estar cuidando, estar procurando como el bienestar de todo el hogar y de cómo tú y tu hermana salen a la universidad, salen a la prepa y en ese momento dicen oye, hay otro mundo aquí, ¿no? Hay otras posibilidades. Y dices algo que se vuelve clave en nuestra historia, que es yo no sabía que se llamaban tareas de cuidados. ¿Y cómo influye eso para ti ahora? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos un poco de esta parte. Primero agradecer que me hayan invitado a este proyecto tan bonito, que realmente lo que busca es visibilizar estas tareas que hacemos las mujeres, no importa si tienes hijos, si estás soltera, si estás casada, son tareas que simplemente por ser mujer te tocan hacer y que a lo mejor muchas veces desde la casa te lo enseñan, pero porque no hay esta conciencia de que también los hombres son responsables o corresponsables de estas tareas en un hogar. Como menciona Gaby, antes de… yo de más chica pues ya me cuestionaba estos roles de género distintos, yo decía ¿por qué mi mamá tiene que servir? ¿por qué mi papá? ¿por qué? Entonces, cuando salgo a estudiar fuera de, digamos, de mi cercanía, de mi círculo y empiezo a ver que hay un mundo muy distinto y que hay cosas que me puedo cuestionar y que tienen respuesta, es cuando empiezo a indagar más y a buscar más información acerca de… empiezo a adentrarme un poco más y empieza también este cambio dentro de mi hogar, impulsado por mi hermana y por mí muchas veces, diciendo ¿no? pues sabes qué papá, también te toca hacer esto, no porque tú salgas a trabajar y traigas el dinero, ¿no? que a lo mejor muchas veces pensamos que las personas que se quedan en casa no están generando, pero sí están generando, están haciendo posible que estas personas que salen a traer dinero a un trabajo remunerado puedan hacerlo, porque ellas son las que van a hacer los pagos del teléfono, de los servicios, hacen la comida, porque pues la comida no se hace mágicamente, a lo mejor el hombre va y trae dinero en un trabajo remunerado y ese dinero no va a ir solo a comprar la comida, no va solo a cocinar, no va solo a pagar todo lo que te tiene que hacer y hacer posible que los hombres u otras personas dentro del hogar, como mi hermana y yo misma, pudimos salir a estudiar que en otro sentido, si no hubiera quien hiciera estas tareas que no son valoradas y no son remuneradas, no hubiéramos podido hacer. Muchísimas gracias Mayra, es un testimonio súper importante, es un testimonio muy importante y que además yo creo que muchas personas cuando lo vean, es algo que los va a marcar, o sea de cómo los hijos son finalmente los que podemos ir empezando a cambiar las cosas en nuestros hogares y poco a poco el mundo que nos rodea. Ya vamos a terminar esta intervención, no sé si nuestra superdirectora quiera decir algo más. Bueno, yo lo que quiero decir es que me siento muy agradecida por haber tenido el apoyo de Feminismo Crítico, que es de donde se origina este proyecto. Como directora me siento muy agradecida de que el otro pulmón de este proyecto, Gabriela Gómez, me haya apoyado en todo este camino porque ustedes saben que sacar una película en este país es difícil y que se vea es mucho más difícil y hoy estamos aquí en Claxo haciendo un preestreno. Entonces, pues la verdad me siento muy agradecida de que a la gente lo pueda ver y a la gente le pueda gustar y que podamos seguir abriendo un debate con respecto a estos temas y que sigan acompañándonos y que nos busquen en las redes de Feminismo Crítico, que es arroba Feminismo Crítico, estamos en Instagram y en otras redes sociales y pues esperamos sus comentarios por ahí y muchísimas gracias Claxo y muchísimas gracias a todas las ONGs que nos acompañaron y que nos apoyaron y a todo mi equipo también y a todas las protagonistas. Muchísimas gracias por escucharnos, para cerrar vamos a ver otro pedacito del clip. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!